Amigos, estoy sumamente nervioso, ¿vale? Estoy sumamente nervioso Acabo de ingresar al servidor de Discord oficial Y por cierto, secreto, porque la verdad es que no mucha gente está aquí De TheFuckBoom, y lo digo en serio ¿Ok? Ahora, tengo miedo Porque... A ver, TheFuckBoom acaba de lanzar varios spoilers de lo que es el capítulo 49 Lo lanzó hace... Que será, tres horas más o menos, pero yo apenas me doy cuenta, ¿sabes? El punto es de que no mucha gente sabe de esto y tengo imágenes reales De lo que es el Skibity Toilet 49, que mucha gente quiere verlo Tengo miedo Tengo miedo, loco, porque no sé qué tan... No sé qué tan seguro es O sea, no sé si es que lo puedo enseñar en verdad ¿Sabes? Tengo miedo, loco Me voy a arriesgar mucho, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Por algo está en su Discord Dios mío, ¿cómo posible? Bueno, gente, antes de comenzar con el video del día de hoy Que vamos a hablar de todos estos spoilers Y creo que los voy a enseñar también, vaya Ya si tengo que borrarlo, pues lo borro, pero... Es verdad, si es que TheFuckBoom decide que esto está mal Pues lo voy a tener que borrar, chicos Así que si tú eres la persona que está viendo este video Aprovecha el máximo, loco, ¿ok? Pero bueno, chicos, sí Todo lo que vamos a hablar el día de hoy es oficial de TheFuckBoom, ¿vale? Estuve metiéndome en el Discord de TheFuckBoom Vi algunas cositas por allí Hay varios temas que quiero hablar ¿Ok? La verdad que hoy me la pasé en la cama todo el día Tuve un mal día, para ser honestos Pero ahora que entré a PC un rato Hice un par de posts La gente me... Hay un suscriptor que me comunicó Y me informó de todo esto Lo que está pasando con TheFuckBoom Y lo voy a enseñar, loco Así que, por favor Y me estoy arriesgando Porque incluso No sé si está permitido hacer esto, loco Pero deja tu like No voy a pasar el Discord Porque ocupo leer los permisos bien A ver si se puede o no, ¿ok? Pero bueno Bueno, chicos Antes de comenzar con el video del día de hoy Quiero que sepan De que hoy subí un TikTok Y hoy subí un TikTok Y la verdad es que no mucha gente lo vio Vayan a darle Si está viendo este video Ve a darle a muerte a TikTok Voy a estar siguiendo a toda la gente Que me comente ese TikTok Por ejemplo, acá Kelly me comentó un TikTok, ¿no? Le voy a dar follow ¿Quién más me comentó? Mira, acá otra persona me comentó un TikTok Voy a darle follow Acá otra persona igual Y le voy a dar follow Así Toda la gente que me vaya a comentar mi último TikTok Pues le voy a dar follow Follow back Así que chicos, si quieren que yo lo siga Pues comentenme mi último TikTok Que no mucha gente vio Tengo mucho miedo ¿Vale? Tengo mucho miedo Así que por favor De verdad Lo digo en serio Quiero que revienten Ese botonazo de like Porque estoy arriesgándome A que TheFakBoom Me cierre este video Me lo borre O incluso me strike Es que no estoy muy seguro No estoy muy seguro Si es que se puede enseñar esto Es un servidor de Discord Y TheFakBoom Nunca publicó el servidor de Discord O sea, es como un servidor muy privado ¿Sabes? Pero acá Por lo que estoy viendo TheFakBoom Lanza spoilers Acá lanza spoilers De los episodios Lo voy a enseñar Me estoy arriesgando Deja tu like Si quieres que haga otro video Hablando de cómo entrar a este Discord Y todo ese pedo Voy a averiguar si puedo hacerlo Pero si quieres que lo haga Quiero que por lo menos este video Tenga 3000 likes Chicos Es Kibini Toilet Número 49 Voy a enseñar la primera imagen Ok Me da mucho miedo Voy a abrirla No le voy a enseñar este servidor Lo voy a abrir en Google Porque tengo miedo Tengo mucho miedo Verdad Estoy arriesgando el canal De una forma que Pero todo sea por traerle novedades A ustedes Spoiler Hey Si tú no quieres spoilearte Que estoy a punto de revelarte Una escena inédita Real del episodio 49 No es broma No es clickbait Que mucha gente dice Que no te gana mucho clickbait Pues mira También hay noticia loco Hay spoilers Que es verdad Ok Tengo miedo Ok Si no quieres spoilearte Vete de este video Vete pa'l carajo Si no quieres spoilearte Voy a contar hasta 5 Y voy a enseñar Son varias imágenes Del capítulo 49 Voy a enseñar la primera Ok 5 4 3 2 1 Esta es la primera Imagen Que estamos viendo Del episodio Número 49 De Skibidi Toilet Ok Hay varias más Voy a quitar esto de acá Un segundo Voy a quitar cosas Que estorben loco En verdad A ver A ver A ver A ver No se puedo A ver Por ejemplo Esto voy a ponerlo por aquí Sabes Dios mío Voy a quitar hasta mi cámara Porque quiero que miren bien la imagen Quiero No quiero que mi cámara estorbe Ahí está Ahora si lo pueden ver completamente ¿No? Todo esto está publicado en el servidor de Discord De TheFagBoom Ok Podemos ver a un cameraman tirado Seguimos en la ciudad Parece que seguimos En la ciudad Esta es la ciudad Donde Donde Estaba el Skibidi Del futuro este Del episodio 48 Bueno Mirenlo por última vez Voy a quitar mi cámara Nuevamente Para que lo puedan ver ¿Sabes? En verdad De verdad chicos Lo digo en serio Quiero que revienten ese botonazo de like Espero que esto no sea prohibido Ok Es el episodio 49 Primera imagen Pero bueno Estoy informando Estoy cumpliendo Estoy arreglando el canal Así que por favor Den amor Suscríbanse Por cierto El día de hoy Vamos a estar esperando el episodio En directo Así que a las 12 de la noche Más o menos por ahí Voy a prender string Así que activa la campana Para que no te pierdas el directo Esperando el episodio ¿No? Dios mío Como posible Chicos Vamos a mostrar la siguiente imagen ¿Ok? Dios mío A ver Les voy a confirmar Cuántas imágenes son A ver Son Ok Me parece que son Cuatro o cinco Imágenes Ala 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 Creo que estoy viendo La nueva cara De Tebe Man Una cara que no se ha visto De Tebe Man Ok Son cuatro o cinco Pero bueno Vamos con la siguiente imagen Chicos Estoy a punto de revelarla Ok La siguiente imagen Del episodio Número cuarenta y nueve De The Fuck Boom Skimming the Toilet Así que lo enseñamos A la cuenta de cinco Nuevamente ¿Vale? Cinco Cuatro Cuatro Tres Estoy nervioso Dos Uno Papus Siguiente spoiler Del episodio Cuarenta y nueve Tenemos Otro muerto Por acá Otro Otro Cameraman Muerto Seguimos en la ciudad Esta No Seguimos en esta ciudad Tenemos un Cameraman ¿Qué le pasó? Está partido por la mitad ¿Qué le ha pasado? ¿Sabes? Bueno Ok Creo que no puedo Analizar mucho Simplemente tenemos un Cameraman Que está Hiciendo como un Signo de dislike Y está partido por la mitad No sé que le habrá pasado Parece que Parece que el Skibidi nuevo El Skibidi Motosierra Este lo ha partido Parece ¿No? ¿Será acaso El Cameraman Que vimos enfrentarse A muchos Skibidis En el último episodio? No lo sé Chicos Vamos a enseñar Más imágenes Vamos a revelar Más spoilers Del episodio Número cuarenta y nueve Que todavía no sale Pero está a punto de salir Quiero decirles también De que si ustedes Quieren ganarse Un saludo En mi canal Antes de seguir Con los spoilers Lo único que tienen que hacer Para que aparezcan En mi próximo video Es ir a mi video De Titán Speakerman Salva la vida De Titán Te demand El link te lo dejo En la caja de comentarios ¿Ok? Vas a comentar La palabra Vida A este video Y te voy a dar Corazoncito Así como toda esta gente Guapa Que está por acá Todos están full Vida Vida Este wey Vayan todos A comentar Vida Si quieren Un saludo En mi próximo video Chicos Voy a comentar A todo el mundo Voy a dar like A todo el mundo Y saludarlo Ok Ahí está Dicho eso Podemos continuar ¿No? Tengo miedo Este video Puede ser eliminado Loco Por TheFakBoom Pero bueno Uy Esta Esta Este spoiler Les va a gustar Mucho Este de aquí Les va a encantar Dios mío ¿Eh? Dios Mío TheFakBoom Soy epic Me gusta traer Contenido de Skibit y Toilets Estoy full Dedicándome a este contenido Incluso No duermo Muchas veces Soy de Perú ¿Vale? Estoy dedicándome Full, full, full A esto Por favor No me cierres el canal Loco Que es una información Spoiler Chicos Estoy a punto De enseñarles Al Skibit y Boss Creo que es el Skibit y Boss ¿Eh? Llegando a la ciudad Creo que es el Skibit Estoy seguro Aunque no parece No, si Si es el Skibit y Boss Bueno Se los voy a enseñar A la cuenta de Tres Dos Uno Ok Lo están viendo Lo están viendo Porque este canal Puede ser eliminado Por TheFakBoom En verdad Están viéndolo Están gozándolo Están gozándolo Están gozándolo Están gozándolo Este suceso Voy a quitar el zoom Tenemos esto de aquí A un cameraman Madreado Tenemos otro cameraman Que está madreado También Tenemos llegando Al Skibit y Boss Si no me equivoco Es el Skibit y Boss Lo que pasa es que lo veo Distinto por los ojos Parece que se puso como lentes O algo Si no O es otro Skibit No estoy seguro Creo que es el Boss Pero bueno Este tipo Debe ser muy poderoso En verdad En fin Chicos Vamos con el siguiente ¿O qué? Me faltan dos más Incluso diría que otro No Me faltan tres más Si Me faltan tres más Vale Déjenme ver Cuando fue publicado Esto Nada más One second Ok Vale Vale No es que no quiero publicar No quiero mostrar el Discord Tengo miedo de mostrar el Discord Siento que Que voy a ver Si puedo conseguir los permisos O no sé Para enseñar Para poder compartir el Discord Para eso Una meta de 3000 likes Si quieren entrar al Discord De TheFactBomb 3000 likes Vale chicos Voy a enseñar El siguiente spoiler Ok Vamos a contar Esta cinco Y lo enseño Oigan En verdad Es muy tarde Son ahora mismo Las once de la noche Cuando estoy grabando esto Seguramente no mucha gente Lo va a ver Así que si tú quieres Que todo el mundo se entere Si tú quieres que tu amigo Se entere de todo Lo de TheFactBomb Describidores Los spoilers Todo eso Compártelo Compártelo a tu amigo Este video Compártelo a todos Que quieren que sepa Todos estos spoilers Ok Vale Tres Dos Uno Tenemos este logo Ok ¿Qué es este logo? A ver Este no será el logo Del Titan Cameraman No lo sé Pero tenemos Este logo también Agregándole a todos Los demás spoilers Ok Los demás spoilers También están aquí ¿Sabes? Ok Tenemos este logo De aquí Muchachos También publicado En el Discord oficial De TheFactBomb ¿Vale? Ok Vamos con el siguiente Tengo dos más Tengo dos más Ok Tengo dos más Que vamos a enseñar Ahora mismo Así que bueno Uy Esto también le va a gustar Ok A la cuenta de Tres Dos Uno Siguiente spoiler Papu ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Y este Skibidi A qué viene Loco? Es un Skibidi Con cámaras ¿No? Eso sí Tengo que decir Que esta publicación Fue publicada Hace unos días No hoy O sea Las demás fotos Que están viendo Fueron publicadas El día de hoy En la cuenta oficial De TheFactBomb En Discord Hasta esta Pero esta sí Esta de acá Sí fue publicada Otro día ¿Sabes? Así que no sé Si saldrá en este episodio La verdad Pero son imágenes inéditas ¿No? Que no han visto ustedes Así que ya saben Y por último Pues tenemos Lo de aquí A ver Si le meten un poquito De zoom Es una cara Puede ser la próxima Cara de Teveman ¿Saben? ¿Saben? Lo publicó el día de hoy Esto Publicó todo Esto de acá No lo publicó ahora Esta última Esto no lo publicó ahora ¿Ok? Esto es una foto Que lo publicó hace un par de días Pero lo demás Sí lo publicó el día de hoy Hace un par de horitas ¿Ok? No mucha gente lo sabe Me metí al servidor privado De TheFactBomb Para poder sacar Toda esta información Spoilear Y dar la noticia Para que la gente ¿No? ¿Ok? Así que chicos Yo soy Epic Deja mucho amor Que este canal Puede ser eliminado pronto Yo soy Epic Nos vemos en la próxima Cuchitos Adiós chicos Compartan full Que yo sé que todos Sus amigos quieren ver esto Loco en verdad Y vayan a ver Mi último TikTok Que los voy a seguir Si van a comentar Mi último video Adiós Adiós